En inmediaciones del conjunto residencial Acuarela, al norte de Valledupar, hallaron el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Se trata de Carmen Isabel Lozada Bueno, de 37 años, quien presenta varias laceraciones en su rostro. Se sabe que la oxisa llevaba varios días desaparecida desde que salió de su vivienda ubicada en las Torres de Lorenzo Morales, el pasado domingo 23 de enero. Como Carmen Isabel Lozada Bueno, de 37 años, fue identificada la mujer que fue hallada muerta en estado de descomposición en un lote enmontado en el norte de Valledupar, cuyo cuerpo registra signos de violencia. De acuerdo con el informe judicial, Carmen Isabel Lozada habría sido asesinada a golpes y un objeto contundente, al parecer piedras. De la víctima, también se conoció que residía en las Torres de la urbanización Nando Marín, al sur de la ciudad. Las autoridades adelantan la investigación a fin de esclarecer la muerte de esta mujer y dar con los autores del crimen. El cadáver fue descubierto por unos jóvenes que transitaban por el sector, donde al parecer el cuerpo tendría varios días. Dado el estado de descomposición en que se encontraba. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.